La Basílica de la Virgen de Valencia ha presentado una nueva imagen de la Mare de Deu, realizada para los hogares de los devotos, que conjuga la tradición y la modernidad, y en la que destacan detalles como el modelado y la expresión del rostro de la Virgen, tal como ha señalado el rector de la Basílica, Jaime Sancho. Esta es una imagen que tiene varias condiciones, como es la calidad, la calidad en el modelado, la cara, por ejemplo, la expresión de ella, cuando la vemos de frente, es una expresión muy bonita, moderna y a la vez devota de la Virgen. Después la orfebrería, realmente delicada, se ve que está hecho todo con mucho cariño. En la presentación de la imagen que se ha celebrado en el Museo de la Basílica han intervenido los autores de la talla, el orfebre valenciano Miguel Ángel Berto Meu y el artista fallero alicantino Sergio Gómez. Para realizar la orfebrería, Berto Meu se ha basado en la imagen peregrina, cuidando todos los detalles y destacando el resplandor y la corona, que es la parte hecha con más mimo, según ha precisado el autor, que fue quien tuvo la idea de realizar esta imagen. En la orfebrería yo destacaría sobre todo el resplandor y la corona, que es lo que más mimo le he puesto, sobre todo el resplandor, porque he intentado cuidar tanto los detalles de las estrellas como los dos platos delantero y trasero que son los que porta la peregrina. Lo que queremos es que pueda también ayudar a todo el mundo que está pasando por un mal momento y que pueda entrar en todas las casas. Por su parte, el artista fallero Sergio Gómez ha indicado que la pieza ha sido realizada en resina de color blanco y que conjuga modernidad y tradición para tener cabida en todos los hogares de los devotos. Hemos intentado cuidar todos los matices tradicionales y sentimentales, pero hemos intentado también darle un aire nuevo, por ejemplo, que esté lacada en blanco. Yo sé que al principio choca, porque es una imagen que tiene mucha tradición y tiene mucha carga sentimental, pero a la larga la gente se da cuenta que es una pieza que transmite mucho, que transmite luz, que transmite paz, que transmite una nueva imagen. Y luego, pues guiños, por ejemplo, el que esté plana por detrás es un guiño a la antigua tradición cuando la tumbaban. Son cosas que a través de él yo he aprendido y queríamos reflejarlo en la pieza. La talla de la mare de deudels de San Paraz, realizada con la última tecnología en tres dimensiones y que cuenta con 38 centímetros de altura, estará a la venta dentro de 15 días en la tienda de la Basílica de la Virgen y también a través de la página web sergiogómezcreaciones.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!